¿Cómo va, Chueco? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, un fin de semana y un comienzo de semana un tanto ajetreado por lo que fueron los resultados en esos últimos partidos en donde Colón queda fuera de la Copa Campeonato. Y sí, la realidad es eso, nos tocó quedar afuera, y bueno, pero hay que seguir trabajando como lo hacemos siempre, diariamente. ¿Tuviste reunión hoy con los dirigentes? Sí, ayer también, y bueno, a diario para ordenar, sobre todo para reordenarme yo, y bueno, también con Javier para no alejarme del cuerpo técnico de primera, estando siempre a disposición para con ello, pero desde otro lugar, desde el fútbol amateo. Bueno, y vas a ser definitivamente el coordinador, entonces, porque hasta hoy venía fluctuando entre el coordinador y una especie de ayudante del campo. Sí, 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 también estábamos, nunca, a ver, a lo mejor físicamente uno se repartía, pero nunca desde principio de año que Javier toma la coordinación y que yo estoy al lado de él ayudando, y bueno, todos los muchachos, a partir de esto que desembocó en la ida de Merlo y nosotros la primera, bueno, la urgencia nuestra y también de los dirigentes era focalizar la primera para que estemos bien, y tal es el caso que después, hace 20 días, un mes, se sumó el nano Clemen, gente de confianza de Javier, más allá de que yo estuve al lado para que él esté bien también y que nos conozca y nuestra forma de trabajar, más allá de que se conocían, y ahora sí, hace un par de semanas que ya trabajando a full también con el fútbol amateo. Bueno, ¿y cómo estaba el fútbol amateur cuando empezaste a trabajar? Primero desde la búsqueda de jugadores, ¿cómo veías vos que estaba en ese momento y cómo está hoy? Primero estaba sin presupuesto, o sea, tal es así que se arrancó el año pasado sin coordinador, sin presupuesto todo el año para la captación de jugadores, que es algo que se hizo mucho hincapié en las reuniones de ayer, por ejemplo, hace un par de días, que es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para volver a ordenar, porque todo lo demás ya está, tenemos un predio fantástico ahora, sembrado en las canchas, bueno, si ustedes van se darán cuenta, no nos falta material, tenemos todo el apoyo logístico, psicólogas, estamos muy bien con la pensión, los chicos están muy bien, es más, yo me estoy quedando a almorzar, no es poca cosa, generalmente estoy bien, y está ordenado todo, nos falta ahora algunas cosas que por ahí nos tenemos que replantear, porque más allá de que estuvimos a un gol de entrar en la ronda campeonato, no entramos, entonces hay muchas cosas que replantar, más allá de que el objetivo nuestro principal sea como este caso de Gome, otros chicos que se entren a afianzar en primera división, también es cierto que la competencia nos interesa como a todos, porque es así, como le digo siempre a los chicos, ustedes así, sea novena, octava, séptima división, en Colón son profesionales, pero más chicos. Hubo, cuando se fue la anterior comisión directiva, los anteriores dirigentes, dejaron ir un montón de jugadores, hubo una especie de vaciamiento de fútbol amateur, la sexta fue la categoría que más, la sexta de este año fue la categoría que más se vació, digamos, o hubo otras que corrieron la misma suerte. Hubo otras, pero en esas se fueron jugadores de mucho nivel, o sea, jugadores de selección, y bueno, si te darían los nombres te tuviera que nombrar cinco, los tengo a todos, pero es una categoría que se sintió y en este momento reordenarla a partir de ahora no es tan sencillo como armar una 2003, una 2004. O sea, es más fácil hoy armar una novena o una octava que... Totalmente, totalmente. Nos pasó en eso porque nosotros en las otras categorías, nosotros, si vamos al puntaje que nosotros creemos interiormente que merecíamos más, muchos partidos merecíamos algún punto más, pero nosotros en cuatro categorías sacamos 44 puntos, y en dos, dos, uno por categoría. En este organigrama de torneo de AFA que sumaban en seis fechas las seis categorías, porque ahora, de ahora en más, el torneo campeonato y el torneo competencia... Para jugar más libre ahora. No, no, van a jugar individualmente, van a sumar. Sí, sí, por eso. Nosotros salimos campeón con la cuarta, y nos tocó una zona complicadísima. El que está en fútbol amateur saben de los quilates, de Independiente, de Ñubel y de Lanús, siempre clubes de alto en AFA, y además nos tocó Douglas y Defensa y Justicia, que trabajan una barbaridad y muy bien, y Crucero, que está unos pasos más atrás, puede ser, pero nosotros terminamos detrás de los tres abonados siempre a la clasificación. Terminamos cuarto, y en cuatro categorías nosotros con ese puntaje terminamos primero y segundo, y tercero en la 2000. ¿Y qué es lo que se tiene, en qué se tiene que mejorar? De aquí hasta fin de año, como para decir, bueno, terminamos un año positivo. Así como si hubiéramos clasificado, tenemos que seguir mejorando en muchas cosas, con respecto a lo futbolístico, desde ya que te hablé de la captación de jugadores, desde el trabajo, del juego, del diario, más allá de eso, porque todo lo demás logísticamente está ordenado, también ahora que no clasificamos, si no tenemos autocrítica, seguramente puede haber un par de movimientos, pero más allá de eso, si hubiéramos clasificado también, uno siempre tiene que seguir mejorando. Siempre tenemos que darle todo, cada vez más concepto a... Yo tengo algo que lo tengo claro, que el chico tiene que pasar, si es posible, por todos los años, un técnico distinto, para que cada uno crezca de la diferencia de enseñanza. Pero bueno, lo que tenemos que seguir, en algunas cosas mejorar, y en otras cosas seguir haciendo lo que se está haciendo bien. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años, pensás que va a llevarte, o va a llevarle a los que trabajan en el fútbol amateur de Colón, volver a tener buenos equipos, buenas categorías, categorías que jueguen afianzadas ya en esta Copa Campeonato, que tal vez el año que viene, como vamos, hagan zona de tres equipos, y partido y de vuelta, y chau, así se clasificará, porque cada vez se clasifica con menos. Pero equipos fuertes, buenas e inferiores, como supo tener Colón en algún momento. Te voy a... De lo individual, te voy a nombrar un caso, porque el otro día nos puso muy contentos, porque nos vino a saludar a todos, a Javier, al profe, a mí, a Nano estaba ahí, a los profes y a los jugadores, Lucas Muni. Te voy a poner un ejemplo, nosotros lo habíamos traído con edad de novena, o sea, fijate todo el proceso y se terminó vendiendo, son muchos años. Nosotros hoy, desde este año y de los últimos meses del año pasado, entramos a... a tratar de meter mucho tiempo y dedicación y logístico en la categoría 2002 para abajo, o sea, 2002, 2003, 2004. La 2002, uno dice, porque va a ser la novena del año que viene. Esa categoría hoy está yendo con la reserva a ser de preliminares de los equipos cual juega la reserva, Racing Central. cuando viajó a la reserva, la 2002, o sea, que no nos pase como la 2001 este año que la terminamos de armar ahí en una semana antes que empiece el campeonato, con chicos que es lógico que le está costando la adaptación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con por allí pensar en... que se hacía... antes se hacía más habitual, ¿no? El hecho de que los seleccionados argentinos por allí o vengan a Santa Fe o vaya algún equipo a jugar, alguna categoría de corona a jugar a Ezeiza, ¿se puede seguir, se puede comenzar a dar algo de nuevo de esto? Vos sabés que siempre fue mi sueño desde que estuve siempre que me importaba que los seleccionadores vean a nuestros chicos. Generalmente cuando nos toca jugar en capital pasaba y... considero que también tenés algo de adivino porque hoy casualmente estuve hablando con la gente de la selección a la tarde, mañana tengo otra charla para hacer eso. O sea, para que los chicos nuestros tengan la posibilidad de hacer encuentro con los seleccionados y... y bueno, uno dice cuando va no es mostrar el producto, sino que vean cómo jugamos. Y ojalá que alguno de ellos tenga la posibilidad, seguro que me... tenés claro porque me conocé de muchos años trabajando en inferiores que para mí siempre era un sueño. Es más, en algún partido cambié un jugador por uno que era una categoría menor para precisamente que lo vean porque me lo habían pedido Tocal ese día y para mí en forma particular y para todo el fútbol amateur y la gente que está en esto lógicamente que sería un sueño no ir a jugar solamente sino que se han observado de una forma preferente, ¿no? Y la última, recién decías de chicos de diferentes categorías, ¿están poniendo chicos menores en las categorías por falta por ahí de jugadores o para que los chicos tomen más confianza? ¿están poniendo los 86 con los 85 los 86 los 90 y qué son 2012 ya, 2001? Sí, yo te pongo un ejemplo creo que no todos los chicos tienen la maduración futbolística y mental y física a la misma edad si hay un chico que tiene nosotros tenemos hoy Javier a principio de año en la reserva de AFA fichó chicos 98 y 99 o sea están en la lista de reserva seguramente si no han jugado porque todavía no están pero yo creo que no hay que detener el crecimiento tampoco apurarlo pero no detener el crecimiento entonces nosotros tenemos un arquero categoría 98 y está para atajar hoy está atajando 97 si tenemos un arquero 99 y tiene que atajar en la reserva de liga va a atajar en la reserva de liga sin quemar las etapas un 99 o 2 o 3 lo que sean y tiene que jugar en la 98 o a lo mejor en la 97 está bien y nosotros tenemos no pudimos hacerlo porque la última categoría que es la 2001 no se puede en el fichaje de AFA un chico menor pero si en liga santafesina tenemos chicos entrenando en la semana algunos y otros jugando en categorías superiores yo que gracias por haber venido seguramente te vamos a seguir teniendo a lo largo de este año ahora que sos el coordinador ya en forma oficial de Colón nos veremos mucho más seguido por ahí con el espacio del fútbol amateur que tenemos aquí bueno espero que vayan y vean nosotros a mi no es tan fácil encontrarme porque estoy ahora mucho más tiempo pero bueno es mi pasión y algo que bueno todo lo que sea con fútbol me apasiona gracias no gracias